Bueno, para ponerlo en contexto rápidamente, la historia nos remite 50, 60 años atrás, cuando un húngaro nacionalizado argentino de nombre Juan Morix denuncia haber encontrado una particular cueva en la provincia de Morona, Santiago, esto es como bien decías, en Ecuador. Lo que tiene de particular, además de la extensión y la profundidad de las mismas, es que este descubridor denuncia haber encontrado en las mismas lo que llama una biblioteca de láminas metálicas pertenecientes a algún tipo de civilización o cultura desconocida. Pasan los años, este tema que estaba como reservado a un círculo de conocedores y apasionados de los misterios, es reflejado en un libro, año 1973, del conocido escritor Erich von Deniken, el libro se titulaba El oro de los dioses, y giraba alrededor de estos supuestos descubrimientos. Y esto instala un poco a nivel de opinión pública mundial la curiosidad por esa cueva. Se realizaron en estos 50 años distintas expediciones, una muy famosa en el año 1976, dirigida por el exastronauta Neil Armstrong, el primer hombre que pisa la Luna, una expedición ecuatoriano-británica. Y queda para la discusión, el debate, si el lugar en particular albergó en algún momento esas láminas, pues que más allá de unos pocos primeros visitantes, un puñado de personas, todas las expediciones posteriores no encontraron de esa biblioteca ningún resto en particular. Pero el lugar es particularmente interesante, porque independientemente de ese relato, las etnias del lugar, recordemos que esta zona es selva amazónica, digamos territorio de los shuar. Los shuar, los famosos jíbaros, solo permitieron y siguen permitiendo de forma muy eventual y esporádica que blancos, digamos así, ingresemos en su territorio. Porque consideran el lugar sagrado, un territorio subterráneo, propiedad de los espíritus, de sus antepasados. Entonces, todo este marco, si se quiere, paranormal, misterioso, ha motivado distintas expediciones de investigación. Y bueno, ahora me tocó el turno a mí de coordinar y dirigir una, donde integrantes de tres países, Ecuador, Bolivia y bueno, en mi caso de Argentina, realizamos esta incursión de la que regresamos apenas diez días atrás. La búsqueda tenía y tiene como objetivo, primero constatar si en el lugar ocurren algún tipo de fenómenos de naturaleza paranormal, la respuesta es sí. Estamos como ordenando los resultados de nuestras investigaciones, de manera que de alguna manera me voy a espoilear a mí mismo. Pero básicamente pudimos detectar, acudiendo a la metodología propia de la investigación parapsicológica, que es básicamente mi ocupación principal, como mencionabas en la introducción, la presencia de energías, identidades, si se me permite decirlo así, no físicas, no humanas en el lugar. De la leyenda de esta biblioteca de láminas metálicas, no encontramos, por lo menos en esa primera incursión, evidencia. Pero redundió con este concepto, Darío. En nuestra investigación, nuestro grupo, el grupo operativo Tayos, que es el grupo que realiza la expedición, hizo esta investigación en el marco de un trabajo de campo mucho más amplio, que buscaba, que busca y seguirá buscando, evidencias que en esa región del planeta, lo que llamaríamos sur de Ecuador, norte de Perú, oeste de Brasil, existió una avanzada civilización desconocida, que dejó más de una evidencia en el lugar, y de la cual los fenómenos en la Cueva de los Tayos serían una de distintas evidencias. Porque hemos encontrado en meses previos, este trabajo lo venimos realizando ya desde hace un par de años, por eso digo que esto es algo que se suma y se articula, bueno, ahora, pero ya veníamos trabajando antes, evidencias de tres puntos sumamente interesantes en cercanía de esta cueva. Un lugar con la presencia de menires, le recordamos a la gente que en Europa se llama menires, a unas piedras talladas artificialmente, puestas de forma vertical, generalmente en círculos, como el famoso Stonehenge, encontramos menires, hablamos de un lugar y un horizonte cultural que no tiene ningún otro paralelismo con ese tipo de hallazgos, encontramos unos petroglifos en otra área cercana, sumamente enigmáticos, que hablan, en la interpretación que hemos podido hacer tentativamente, de la visita de unos dioses provenientes del sol, que habrían dado su cultura a los naturales de la región, y evidencias, en un tercer lugar, de lo que los nativos aún hoy llaman los gigantes, unos seres de gran estatura, que habrían construido ciertas, vale la redundancia, construcciones en la selva, que no voy a decir que la hemos descubierto, porque los nativos ya las conocían de antes, pero sí que la hemos constatado, y son absolutamente extrañas, porque no se corresponden a ningún otro tipo de arquitectura conocida por la arqueología oficial. Este conjunto de enigmas, este conjunto de misterios, entonces, articulados, con todas las leyendas, con todas las historias de la Cueva de los Tayos, es lo que motivó esta expedición, y es lo que seguramente motivará otras visitas en el futuro cercano. Muy interesante, Gustavo, todo lo que nos está contando, justamente, y estamos compartiendo imágenes de la cueva, por supuesto, pero por ahí también hay mucha gente que nos escucha a través de la radio, y no conoce tanto, ¿no?, este sitio, este lugar. Cuéntenos un poco cómo es para acceder, ¿no?, si es de fácil acceso, si uno va como turista, puede acceder, o es bastante dificultoso llegar a ese lugar, y si hay cierta protección, ¿no?, para que no, como ya sabemos, ocurren actos vandálicos, a veces de sitios tan importantes para la humanidad, si hay cierta protección, ¿o cómo es el tema? Empiezo por el final. Yo me quedaría muy tranquilo contra el vandalismo, porque la brutalidad física y mental que exige llegar al lugar, creo que desaliente en el camino, a todo idiota que quiera estar escribiendo Carlitos Amalola. ¿Me explico? No olvidemos, como yo decía antes, que el territorio es, inclusive por ley ecuatoriana, propiedad de los yoar, y los yoar, o sea, esta etnia indígena, no se anda con chiquitas. Muy pocos años atrás, retuvieron y azotaron a los integrantes de una expedición española-alemana, que había entrado en el territorio sin su debida autorización. Inclusive, si alguien dice, pero esto es terrible, ¿cómo van a privar de la libertad a extranjeros si los van a azotar? Pero que en ese territorio impera la ley del yoar, no la ley del hombre blanco. Al punto de que en nuestra expedición, como ocurre con otras, siempre hay un yoar presente para vigilar, que se respete el lugar, pero no solo que se respete para no vandalizarlo, que se respete dentro de los particulares códigos sagrados, si me permiten decirlo así, que ellos tienen. Por ejemplo, nombro una anécdota. Antes de ingresar a la cueva, llegar al lugar es extremadamente difícil. Extremadamente difícil. Ustedes piensen que tienen, luego de unos 40 minutos de navegación en canoa, por el río Namangosa, que es un río local, uno llega a un punto de desembarco y tiene entre 4 y 5 horas de caminata en la selva, pero no es una selva plana, es una selva de montaña con una pendiente permanente de ascenso entre 45 y 60 grados, donde no hay lugar para descansar, excepto el punto en que uno se encuentre, ¿no? de pie, recuperar el aire y seguir subiendo. Temperatura, en todo momento, alrededor de 35 grados, humedad casi del 100%, es realmente un trabajo, un esfuerzo físico casi extenuante, que obviamente no es para turistas, de hecho no es para cualquiera. Si a eso le suman que todo el camino es lodoso, embarrado, y es muy gracioso recordándolo a la distancia, ¿no? Les digo que en el momento nos causaba cualquier cosa menos gracia. Hay dos tipos de barro en la zona. Un barro donde hundes la bota, porque íbamos con botas de caucho hasta la rodilla, bueno, porque sabíamos que el camino estaba lodoso y además por precaución con las víboras, ¿no? Con las serpientes. La mitad del camino se te enterran las botas hasta la mitad y tenés que estar tironeando de la misma para poder arrancarla del barro con el esfuerzo físico entonces que cada paso significa. Y la segunda mitad es un barro como jabón que si pisas equivocadamente te vas, resbalás por el barro y retrocediste 20 metros en la caída que tenés que rehacer, ¿no? Eso a la ida y a la vuelta. Bien. Cuando en la ida llegás a la comunidad de Ushuar que se encuentra relativamente cercana y que es la guardiana, la custodia, ellos te imponen la necesidad de hacer unas pinturas ceremoniales en los rostros, olvidé facilitarles una fotografía de esta anécdota en particular, pero bueno, están a disposición y van a estar en nuestros artículos muy pronto. Se hacen una pintura ceremonial en los rostros según su creencia, que hay que respetar, por supuesto, para que los espíritus de la cueva te reconozcan y no te perturben, no te agredan. Llegado a la cueva, la chimenea, la única forma de acceder a la cueva es una chimenea de descenso vertical de 65 metros de profundidad que se baja en rapel y se asciende con un sistema autobloqueante que es como un rapel. A la gente le explicamos que el rapel es ese descolgarse por una soga con una técnica determinada que uno se va dejando caer y va frenando cada algunos metros. Bueno, hay un sistema que es como esa caída pero a la inversa, que es la manera, la única manera por la que uno puede salir. Dentro de la cueva no es cómodo por dos razones y aquí voy a lo de la resistencia mental que comentaba antes. Primero, porque el terreno es muy irregular, permanentemente empapado, o sea, uno tiene que resignarse estar mojado por la humedad ambiental y por la propia transpiración. Nosotros estuvimos tres días en el interior de la cueva, permanentemente mojado los tres días, no hay opción, te cambias de ropa y a los diez minutos la ropa está empapada de sudor de vuelta y hay muchas zonas que si bien son amplias para moverse, tienen cierto peligro porque son resbalosas, hay muchísimo alacrán, muchísima araña tarántula y ya sabemos que las dos son relativamente peligrosas, entonces uno tiene que ir con cuidado, no hay luz, por supuesto, nos manejamos solo con la luz frontal de nuestros cascos, entonces tiene que haber donde apoyar la mano, ¿no? Donde se reclina descansar, porque puede tener una fea sorpresa y hay pasadizos muy estrechos donde literalmente hay que arrastrarse e ir girando como un tornillo para tratar de pasar de un lugar a otro. Pero hay un detalle además, la cueva se llama De los tallos porque allí habita una especie de pájaros que se conoce precisamente con el nombre de tallos. Unos pájaros nocturnos son ciegos, bastante grandes, tienen casi un metro de envergadura de ala que viven, es una enorme cantidad, hay miles de pájaros que viven en esa cueva y que están nocturinando sino grasnando con un grasnido muy fuerte, yo diría desagradable, las 24 horas del día. Entonces ustedes ubíquense, por eso digo que quizás lo mental fue más difícil que lo físico, lo que es tratar de dormir cuando estás con el cuerpo molido literalmente del esfuerzo y del cansancio en tu carpa y por sobre tu cabeza tenés miles de pájaros gritando sin detenerse en ningún momento del día, ¿no? En algún momento lo conversábamos con los otros integrantes de nuestro grupo, uno siente la necesidad de decir me quiero ir de aquí ya porque mentalmente es sumamente estresante, por eso digo que esa exigencia mental que es casi uno pensaría en las torturas que demuestra el cine, ¿no? Claro. Gustavo, justamente ya para ir cerrando y agradecerle por su tiempo, ¿no? El cine se ha adelantado en todo esto, ¿no? Hemos visto y bueno, seguramente no sé si usted también, pero bueno, que ha habido representación en cuanto a pájaros ciegos y a personas que han estado actuando también y que han sabido identificar los movimientos de estos animales, de estas aves, de estos pájaros, y lo que usted me está diciendo me remonta a una película también. Gustavo, por último, para cerrar y un breve resumen, Darío, sí. No, una preguntita cortita, habló de la comunidad ahí, que hay que pasar por ahí, que hay que tener el permiso de ellos, la anuencia de ellos, Gustavo, cuando usted habla de la comunidad que me repite después cómo se denomina, usted habló de jíbaros, los jíbaros son los que eran reducidores de cabezas, estamos hablando de la misma tribu. Claro, el nombre con que ellos se identifican y con el cual se los llama por un acuatel de respeto es shuar, shuar, pero son los comunes jíbaros, es más, en los museos de Ecuador, por ejemplo, en el Museo Pumapungo de Cuenta, hay lo que ellos llaman las zanzas, que son las cabezas reducidas, están en la exhibición, algunas cabezas reducidas que pudieron recuperar los investigadores, y no es una práctica tan lejana en el tiempo, porque estos shuar, de los que les hablo, bueno, están como un tanto aculturalizados hoy en día, ¿sí? Es decir, usan ropa común, pero están al mismo tiempo siempre con su permanente desconfianza al hombre blanco y prefieren vivir a distancia y aislados, pero conocen el idioma, obviamente, y después de unos días uno empieza a entrar en confianza, bueno, depende cómo los trate, también, y nos contaban, que, nos contaba un anciano, que él recordaba que su abuelo comentaba que de joven había matado a unos enemigos por una cuestión familiar, y había reducido y durante varios años lucía orgullosamente en su casa la cabeza de esos enemigos colgados, así que podríamos estar hablando de hasta ¿qué? 70 años atrás todavía existía esa cuestión. Gracias. ¡Gracias!